¡Ay! ¡Oh papi! Su cuna hablando con Megumi así como lo hacía con Itadori en la primera temporada y su representación artística me recuerda mucho a lo que vimos recientemente en el borrador de Jujutsu Kaisen Sousen, donde su cuna era interpretada como una maldición que era el caído, un nombre que fue retomado para el rey de las maldiciones poco después de finalizar el arco de la extinción. Sin embargo desde este inicio el borrador podríamos ver esta forma de su cuna con muchos ojos y bocas y quería hacer que Megumi caiga, pues de la misma manera se lo expresa al inicio del capítulo. Su cuna le reclama Su cuna quiere quitarle aparentemente el control del cuerpo a Megumi, de la misma manera vemos la misma interacción en el borrador, queriendo sumergir la personalidad y el control de Megumi, haciendo que caiga como el nombre de el caído. La pintura de el caído recientemente fue referenciada por parte de Yuji Itadori, el caído es una pintura que representa a Lucifer después de ser expulsado por Dios, el ángel más hermoso que quería equipararse a él. Así se ha interpretado a Yuji Itadori como el caído recientemente al final del capítulo donde enseñaba su dominio, pues ahora vemos las ideas del borrador y el primer caído con respecto a Megumi. De esa forma se representa a su cuna cuando se está separando del cuerpo de Fushiguro, como en el borrador se acercaba a él para unírsele, enseñando una forma muy desagradable. Esta forma representa que su cuna tiene miedo a morir, como una enfermedad dentro de Megumi, es lo que yo interpreto. También descubrimos una última memoria en la cual Satoru se disculpaba por asesinar al padre de Megumi, Toji, al final de Inventario Oculto, por lo que él siempre tuvo en cuenta ese cargo de conciencia de haber asesinado a su papacito, el santo de Toji. Su cuna comienza poco a poco a perder su forma y es así como se va separando del cuerpo de Fushiguro. La escena me recuerda bastante al ritual que utiliza Itachi para sacar la marca maldita de Sasuke y sacar todo lo que tenía de Orochimaru dentro de su cuerpo. Es de la misma manera que Fushiguro ahora es liberado, o al menos esa es la intención de Itadori al utilizar su dominio para separarlo finalmente de su cuna, lo cual me parece un increíble logro. Fushiguro ahora es libre y ha vuelto. Con esto pasamos a la muerte de su cuna, finalmente ha sido derrotado, ya no queda absolutamente nada de él. El caído ha sido desterrado de este mundo y el rey ha perdido a su reino. Yuji Itadori es el primero en enterarse de la muerte de su cuna, cumpliendo así las palabras de Hege de que ambos no podrían ser amigos. Su cuna recuerda justo esas palabras del caído, la advertencia que le había dado Yuji que le regrese a Fushiguro y que vuelva a su cuerpo, dándole la opción de vivir. Yuji únicamente le había dado la oportunidad de continuar la batalla por Fushiguro, su amigo, en honor a su abuelo, de querer tener un amigo y ayudar a las personas. Y Itadori le hizo unas palabras muy emocionantes a su cuna, su cuna tú eres yo mismo. Todos nacemos cargando alguna maldición, pero convertirte en una fue tu decisión. Yo tuve mi abuelo, pero tú no tuviste nada. Intentemos esto una última vez. Estamos condenados a vivir juntos. Yuji aún se niega a la muerte de su cuna, a pesar de que lo ha derrotado y lo ha hecho pedazos. Su cuna vuelve a las manos de Itadori para no morir, vuelve rogando. Justo como los capturaba su Gurugueto, así como en una bolita y se los comía, pues de la misma manera su cuna queda en una pokebola. Así es, ha sido atrapado y ya le ha dicho a Yuji Itadori por su nombre, lo reconoce como su entrenador Pokémon. Y realmente ese ha sido un desenlace muy inesperado para el rey de las maldiciones. De esta manera finaliza la batalla en el área deshabitada de Shinjuku y su cuna ha sido atrapado. Por lo que queda abierto lo que podría ocurrir en los siguientes capítulos. Y Hakari en su escena con el trapito hablan acerca de su cuna pudiendo reencarnar en alguien con el tiempo. Los siguientes tres capítulos harán una suerte de epílogo de la batalla. Y nos despertamos con Megumi abriendo los ojos y recibiendo el opi para él también. Así como cuando regresó Itadori. Por lo tanto esto ha marcado una suerte de cierre final para la batalla, pero deja un sabor medio raro. La batalla ya se ha cerrado, su cuna ya ha sido derrotado, atrapado por Itadori en una bolita. Por lo que a mí me suena a dos cosas, a que va a haber segunda parte. Dejen en los comentarios chicos que es lo que piensan ustedes de esta hipotética segunda parte. O que podríamos ver dentro de una semana más, es decir en dos semanas porque hay descanso. ¿Qué podría planear Gea Gutami con su cuna atrapado? Nobara les pregunta qué es lo que piensan acerca de que haya regresado. Si se orinaron, si estaban en shock, si se lo esperaban o si como todo internet los llamaron locos. La verdad es que me da una sensación muy rara como estar dentro de un genjutsu de Naruto. De verdad, como que en cualquier momento van a empezar a salir ojos de los vasos. O la comida se va a transformar en dedos de su cuna, no lo sé. Itadori responde. Yo lloré un poco, cuando vi tu resonancia realmente lloré. Fushiguro, yo me di cuenta cuando sentí tu resonancia con su cuna. Oh, entonces podías verlo todo en tiempo real. Esto es interesante porque representa la perspectiva de Fushiguro con lo ocurriendo en la batalla. Itadori continúa. Shoko me dio estas cartas, las escribió Gojo Sensei, para nosotros tres. Oh, ¿cartas? Espero que no sea una de sus payasadas. Itadori continúa. Solo hay dos, Fushiguro argumenta. ¿Dos? Sí, una para Fushiguro y otra para Kugisaki, ya que yo tuve la oportunidad de hablar con él. Novara reclama que la suya no era una carta realmente, sino solo la información de dónde estaba su mamá. Lo importante también es la memoria que tenía Fushiguro y la carta que le deja el profe Gojo disculpándose por haber asesinado a su padre. Ya que raíz de haber asesinado a Toji Zenin es que Satoru tiene que hacerse cargo de Megumi y lo convierte en un hechicero. Como él había dicho justo en el capítulo anterior, él no quería ser un hechicero, quería vivir con su hermana. Por lo que de alguna forma Satoru Gojo terminó por quitarle esa vida. Y pues si vemos gran parte de la película Cero, las ideas originales de Agutami con respecto a Gojo, él dice una frase. Dice que sin importar la persona, es un pecado quitarle la juventud a un chico. Es un pecado arruinarle esa juventud a alguien. Por lo tanto me encanta el mensaje y yo creo que se conecta muy bien. Y me parecen que los tres capítulos que quedan con la semana de descanso dan mucho miedo. Aún quedan un tanto de páginas por salir, pero esto ha sido lo más importante para ir colocando lo que ya se está hablando.